Ok. ¿Qué pasa con lo que me tiene cámara apagada? ¿Qué pasa con lo que me tiene cámara apagada? ¿Qué pasa con lo que me tiene cámara apagada? ¿Qué pasa con lo que me tiene cámara apagada? ¿Qué pasa con lo que me tiene cámara apagada? ¿Qué pasa? Sí. ¿Así? Sí. Sí. Ok, entonces vamos con el tema aspectos básicos de la danza. ¿Qué pasa con lo que me tiene cámara apagada? Joan, enciéndame la cámara. Y Fernando, ¿qué pasa? Fernando. Fernando, o sea, me vuelve a apagar la cámara y lo mando a dirección. Ya no la voy a andar chineando que cada rato hay que estarle diciendo. ¿Ahora qué se le cayó el cuaderno para que apague la cámara? Joan, ¿me enciende la cámara? La tengo encendida, profe. No, ahí está apagada. Entonces bájenla para verlo porque ahí lo que está es una cosa oscura. Ok, ahí sí, mire, ahí sí. Vamos a ver. El bailarín o la bailarina. Deben tomar en cuenta, coma. Desde su formación, coma. Desde su formación, coma. Desde su formación, coma. Desde su formación, coma. Las bases que sustentan. Los resultados. Las bases que sustentan. Los resultados. Los resultados. De su trabajo. Punto y seguido. Estos principios. Estos principios individuales. Son la respiración. Son la respiración. Son la respiración. Son el uso del centro de gravedad. El uso del centro de gravedad del cuerpo. coma las fuerzas opuestas las fuerzas opuestas y los planos corporales junto y aparte al danzar coma se utiliza la respiración al danzar coma se usa se utiliza la respiración toráxica coma y se puede sentir y se puede sentir por el movimiento y se puede sentir por el movimiento por el movimiento de las costillas coma por el movimiento de las costillas coma ya que con ya que con la inspiración ya que con la inspiración se expanden se expanden y se paran y se paran punto y coma y con la inspiración y con la inspiración descienden punto y aparte el centro del cuerpo se ubica el centro del cuerpo se ubica en el abdomen punto y seguido el cuerpo se mueve el cuerpo se mueve el cuerpo se mueve como una unidad como una unidad como una unidad cuando una persona cuando una persona permanece permanece con los músculos permanece con los músculos con los músculos abdominales abdominales contraídos durante la ejecución del movimiento punto y aparte en la posición natural como cualquier otra postura coma 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 el bailarín o la bailarina Usa dos fuerzas Usa dos fuerzas Opuestas Usa dos fuerzas opuestas Gracie, ¿por qué me apaga cámara? ¿Por qué me apaga cámara? No, maestra, es que se me había apagado el teléfono Punto y seguido Una empuja en dirección contraria Una empuja en dirección contraria Contraria a la otra Para alargar su cuerpo Para alargar su cuerpo Coma Encontrar el equilibrio Coma Encontrar el equilibrio Coma El balance Y la alineación Berenice ¿Por qué no está escribiendo? No estaba escribiendo Hija, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El balance Y la alineación Punto es Punto y aparte Punto y aparte Planos corporales Punto y aparte Planos corporales Subtema, profe Sí Uno, plano frontal Dos, plano transversal Dos, plano transversal Plano transversal Permito ¿Cuál es el primero, profe? Planos corporales ¿Cuál es el primero, profe? Planos corporales Plano frontal Planos frontal Ok Uno, dos, tres Planos agitar Punto y aparte, vamos a hablar de cada uno de ellos Plano que es el último maestro Plano sagital Ahora, punto y aparte El plano frontal Plano 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 Ok Plano frontal, ¿verdad? Incluye los movimientos Incluye los movimientos De abducción De abducción De abducción Y abducción Plano 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 Transversal Ahora, dos Dos Plano Transversal Electronic Plano 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 Gracias. Plano transversal, incluye los movimientos, ¿verdad? Plano transversal, incluye los movimientos de rotación, incluye los movimientos de rotación. Tres, planos agital. Se generan los movimientos. Se generan los movimientos de flexión y extensión. Ok. Hasta ahí lo vamos a dejar. De tarea les va a quedar escribir un poema, escribir un poema de un autor, Joan, entiéndame la cámara. De un autor o autora hondureña. Ok. ¿Cuántas páginas han hecho de la Aprende Conmigo? Yo solo he hecho una. ¿Quién hizo cuatro? Yo. Pero yo, cuéntales, he dicho que hagan. Dos. Ok. Profe, pero no dijo que, solo dijo que sigan. No. Yo les dije, hagan página uno y hagan página dos. Yo a nadie le he dicho que hagan cuatro páginas. ¿A quién le dije yo que hiciera cuatro páginas? Ahí quiero verselas para ver cómo están. ¿Y saben qué? Si me las han hecho malas, no se las voy a valer. No se las voy a valer. Sépanlo desde ahorita. ¿Ok? ¿Javioli y Gabriela, cuántas han hecho? Dos. Exactamente, dos en las que yo he pedido. Alexandra, ¿cuántas ha hecho? Dos. Exactamente. Valerie, ¿cuántas ha hecho? No tengo mi Aprende Conmigo. Ok. Alexa, ¿cuántas ha hecho? Dos, maestra. Jennifer, ¿cuántas ha hecho? Dos, profe. Ok, las que van por dos, hagan la tercera, por favor. Ya, Feth, ¿cómo va? Yo todavía no lo tengo. Alexa, ¿cuántas ha hecho? Solo dos, profe. Ok, váyame trabajando en la tercera. Berenice, ¿cuántas ha hecho? Ahorita la tercera que dice. Ok. ¿Kailin? ¿Kailin? Dos, profe. Ok, fíjense bien para qué lado van acostadas y para cuál no, cuando van rectas, fíjense que vaya una abajo de la otra, porque empiezan en la luna y terminan en Marte. Profe, yo le hice una línea así, para no irse así, de lado. Ok. 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 Compóngame la cámara. Ya mandé a Alexa para la dirección, porque no voy a estar peleando con ustedes a que me enciendan la cámara. No le voy a estar diciendo. O está cada vez que se les antoje a ustedes apagarla. Joan, ¿me arreglas la cámara, por favor? Porque ella la puede encender. Ok. Ok. ¿Quién más apaga la cámara para mandarlo a la dirección? Yo antes de estar jugando con la cámara. ¿Quién está jugando, profe? Espera. Bye. 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 Abuela 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 Venga Entre que tengo que cerrar aquí Alejandro Tiene el micrófono prendido Alejandro ¿Y qué está con la cámara apagada? Alejandro No, profe Le estoy encendiendo Pero no sé qué pasa No, ahí está Que la tiene apagada Cuando está Ustedes apagadas en la cámara Aquí me sale bien el sistema Ya mis Sí La gente le cuento Que la tiene apagada No, yo le estoy apretando aquí Sí ¿Cuál es elmetro de la cámara apagada? No Yo Gracias. 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 alexa elisa fabiola presente gabriela presente énesis presente berenice presente jacy presente en mi perlucero kayling presente valeri presente wanda alex leonai presente ángel javier presente ya fed presente joan juan fernando presente lejano no está miguel presente pero acaba de entrar alejandro ahorita ok bueno nos vemos ok cuídense adiós profe adiós profe adiós adiós